muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más y hoy creo que es el sexto episodio de este bendy ante darry barbar y vamos a darle un poquito vamos a ver si lo termino vale quiero terminar este juego porque tengo ahora mismo abierto más de un proyecto y la verdad quiero terminarlo ya porque todos son más o menos largo vale e intentaré terminar este pronto y centrarnos en otros que tengo ahí pendiente vale así que nada vamos a ver dónde lo dejamos el último día por cierto muchas 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 gracias por estar ahí vale de verdad que que va bien la cosa y me siento satisfecho con ello vale así que nada vamos a ver qué coño ha pasado que ha sonado que ha sonado por dios vale necesito un poquito de comida por cierto esta se puede abrir sí no necesito comprar la misma comida ostras que te trigo no no necesito comprar la misma comida no hay nada para que me traigan aquí pues nada pues no hay nada aquí tampoco puedo partir eso por cierto se me ha olvidado pero hay que tener cuidado con el demonio de tinta tengo que buscar sitios donde esconderme vale ahí puedo esconderme vale ahí puedo esconderme nada sabe que tenemos aquí no he llegado a ver lo que ve are you morti bla 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 vale por aquí nada un poco vamos a ver este no por aquí no por aquí hola vamos a ver qué tenemos por aquí mucho tiempo hace que no aparece el tío ese el que da los sustos ¿sabes? el chiquitín ¿dónde estamos yendo? me cago en la leche que turbio se ha vuelto este juego eh vale y esto vale y esto vale Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ya, ¿no? ¡Mierda! ¡Of, uf! ¡Mierda! 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 ¡Un saludo viene! ¡Por final! ¿Qué ha pasado aquí? Wilson... ¡Resalte, Hard爺! ¡Mierda todavía двух! ¡Mierda! 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 No hay nada que preocuparte, mientras que estoy con ti. Estás segura ahora. ¡Eso ha hecho esto conmigo! ¡Eso ha traído mi aquí! ¡Eso ha convertido en este tipo! ¡Eso no tiene sentido! ¡Eso nunca ha hecho nada con ti! Abre los ojos y miras alrededor de ti. ¡No tiene sentido! Trabajas, ¡Eso es un espacón! ¡Eso es un espacón! ¡Eso es un estudio que se muere casi 30 años atrás! ¡Es todo es ficción! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es! ¡Eso es existe! ¡Eso es respiró! ¡Eso es flúrgues! ¡Eso es un maldito! No sé quién de los dos está más loco. La Fundación de una nueva realidad... ¡Eso es un maldito! ¡Eso es muy buenas! ¡Eso es que es un maldito! ¡Eso es lo que creemos ici! ¡Eso es lo que podemos liberar... ¡Sus wystar! ¡Eso es verdad! ¡Eso es lo que nos puede hacer! Pero primero... Este mundo debe ser controlado. Hace seguro, estas cosas, estos ángeles y demonios, son realmente vida, o son solo Stains, old mistakes, ready to be cleansed away, for newer, greater things What do you want from me? I need your help, to save my father's life What? This is our star, we'll talk more once we're safely inside ¿Quién es el padre de este ahora? ¿Quién es el padre de este? Venga, levantarse, vámonos Capítulo 5, bueno, pues mira, hemos pasado el capítulo No he ayudado al grande ese gordo Pero esto se para o no se para? Vamos a coger mi arma Vale, cuando cogemos la arma es cuando se para Ya no es tan seguro como antes Ah, pero estaba siendo seguro hasta ahora Las habilidades Vale ¿Pero dónde está el mamón este? No te separes de mí, dice Vamos a ver Vamos a ver Algunos creen que se trata de Silver Lane Express El tren que se estrelló ¿Comida? No ¿Y qué quiere que nos metamos en las vías? Bueno, no tengo ningún tipo de poder ahora, eh Quizás la sobrecarga de... La sobrecarga del arma Por aquello de que no es un poder Toma ya Ahí te quedas Ahí te quedas Vamos a abrir, vamos a abrir las puertas Bueno, pues supongo que habrá Que coger las escaleras Venga, vamos a coger El demonio sigue propagando su maldad El demonio sigue propagando su maldad El demonio sigue propagando su maldad Ha sido creado por el cero Es un maldito Es un maldito O un truco Be quiet ¿Qué dijiste? Nada No, no fue nada Aproximadamente ahí Solo un rápido No tardaremos mucho No tardaremos mucho Vamos, ya Este tío es... Diferente, eh Hola ¿Y dónde está él? Vamos, eh Checkpoints El... 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 Es que no me... Es que no me fío pero ni un pelo, eh Vamos a ver qué tenemos por aquí ¿No puedo pasar? Sí, sí puedo Pero no hay nada que hacer Nada, tenemos que ponernos, ya está Bueno pero nada, vamos a ponernos Toma ya Objeto letal, me imagino que es el arma No me hace mucha gracia quedarme sin arma Aunque bueno hay mejores armas ahí Vale pero yo quiero pasar, yo quiero mi arma, o la sartén o algo, me cago en la leche Una mierda Una mierda Estás humana Esta es humana oye, o medio humana, no lo sé Y ahora querida Si me disculpas, tengo mucho que preparar Hablaremos más tarde, lo prometo Además, debes estar muy cansado No sé yo 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 Venga, vámonos Que te voy a hablar contigo No sé yo 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 Eso, pero voy a ver primero Que hay aquí en el baño No puedo entrar Así que nada Cogemos esto Venga La taza La taza Y la doncella La taza Vamos a ver Capítulo 1 El bosque peligroso Hace mucho tiempo En una tierra muy lejana Vivía una taza de queso Una taza de queso Pero no era una taza de queso Conjente como las de cualquier hogar Y cocina de la época No Esta taza Esto es muy largo Página siguiente Madre mía Con la taza Es largo, eh Vamos a ver El descendiente lejano De unos tres grandes reyes De la taza Los mismos reyes Que habían defendido Caballo, bla, bla, bla Nollos, nollos La taza no sabía con seguridad Cuál de los tres reyes Descendía Bueno, descendía de un rey Pero no sabía cuál Vale, está muy bien por ahora Pero estaba lleno de honor y valor Su linaje familiar Estaba repleto de hazañas antiguas Que habían combinado para siempre El curso de Cambiado El curso de la historia De los cálices Y tenía un nombre Pues claro Es bien sabido Que todas las tazas de queso Poseen un nombre Igual que los murciélagos De las frutas Se llaman Stanley Los murciélagos de las frutas Se llaman Stanley ¿Vale? Vale La taza de queso Se llamaba Ríctor el agrietado Mal asunto Se le iba por ahí el quesito Menudo nombre ¿Por qué se llama así? Si no tiene sentido Dirás tú Cierro al pico Pececillo insolento ¿Qué coño es esto? Venga tío Y fin Da igual que tengas grietas Seas pequeño y fenecido Vale, venga A ver tú Venga ¿Tienes preguntas? ¿Es siempre noche aquí? Es siempre oscuro Si eso es lo que tú dices Por lo largo que me recuerda ¿Estás Muy viejo? No Desde que me entiendo Soy algo bastante nuevo Aunque No me pareció No me pareció No me pareció me cuidan de mi, me mantiene segura él una vez dijo que me recordaba de algo que llamaba su... madre? me diga, ¿es eso una buena cosa? de donde ustedes son? no estoy segura no creo que nunca hubiera tenido bueno, no importa ahora, me dijeron de asegurarte de tener un poco de dormir una vez que te llegaste aquí así que estén bien y cómodos y relajados aquí está la tinta de encima es mi propia receta funciona muy rápido solo seguí las instrucciones cuidadosamente parece muy bien por supuesto si necesitas algo que más se vuelve muy rápido siempre estoy aquí de noche vale, vamos a suponer que es esto ¿qué es un Gilson? ¿encuentra un Gilson? ¿esto qué? ¿qué coño es un Gilson? ¿qué coño es un Gilson? ¿qué coño es un Gilson? bueno, vamos a decir a la punta aquí buscar buscar hija, qué mala pinta tenemos así no se puede ir por la vida, ¿eh? sentarse venga, vamos a hacer cacotas que desde que estoy aquí no las he hecho y... y... plop ala ya salió vaya lo que menos me esperaba jajaja jajaja lo que menos me esperaba, oye vale, pues... no hay nada por aquí y aquí, ¿qué? sentarse otra vez buscar ¿qué coño? vale vale hemos salido de la habitación y hemos encontrado esto en el pasillo, ¿vale? la habitación está aquí así que nada vamos a ver qué es lo que tenemos aquí un regalo para la humanidad de Wilson vamos a ver qué es lo que dice el regalo de la humanidad la máquina me habla y me revela sus múltiples posibilidades puedo lograr cosas inconmensurables si uso su poder la vida y la muerte pueden pasar a la historia la pobreza y el hambre pueden acabar siendo tan solo un recuerdo lejano puedo reconstruir el mundo partiendo de cero pero... ¿se merece el mundo un regalo como este? de momento tengo asuntos más importantes entre manos un hombre vestido con un abrigo negro se ha acercado al mostrador y ha preguntado por la máquina dice que es de la corporación Gens por suerte las recepcionistas no sabían nada y eso provocó que se marchasen más tarde he encontrado su nombre en la hoja de visita era el señor Alan Gray vale Alan Gray bueno he salido porque en la habitación aparentemente no tengo nada que hacer y digo bueno pues vamos a ver qué encontramos esta es la librería quizás librería o fuf ah vale capítulo 7 desplazamiento espacial con elementos desconocidos de elementos desconocidos imaginemos un cable muy largo que se extiende entre dos puntos en el tiempo desconocido este periodo de tiempo es lo que se llama base eufónica a partir de ahí podemos disipar todas las necesidades de la normalidad social y todos los puntos madre mía lo que está diciendo y todos los puntos de unión que conocemos como el presente una vez se consigue la base eufónica esta crea un entendimiento compartido que debe haber en un espacio externo el cable al cable este espacio un conjunto de cromley esto que coño es tío bueno eso no me dijo nada no desde luego sentarse todos para sentarse me cago en su a ver capítulo 9 piscolabi simple vale recetas de tiro de queso suculenta para la taza no te digo nada esto va a ser lo mismo una tontería el pez espérate gilson un pez gilson es lo de lo de las recetas este pececito tan extraño es difícil de encontrar pescar un gilson es algo complejo pues este pez ignora la mayoría de cebo además por si fuera poco el gilson nada muy rápido así que es difícil de avistar al final he logrado pillarlo con una solución muy inteligente por lo visto el grisón es muy sensible a las vibraciones del sonido y entra en shock al oír música o sea tenemos vale estoy buscando un pez pero hay que haber uno aquí en algún lugar vale es por aquí dice por aquí no dice en la habitación y para ello tenemos que subir nosotros tenemos música a ver espérate que lo mismo vale para la música a ver si le doy a la música si le doy a esto sale el pez por aquí o que lo que se yo ya bueno pues vamos a seguir buscando por allí y ya está coño que me choco a ver nada vamos a ver que tenemos por esta parte y aquí nada de nada porque encima está esto vamos a ver esta de aquí 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 ahora eso es un pez no creo que pueda es demasiado rápido o sea necesitamos poner música que me imagino que será el piano no no tal vez si fuera más cerca vale movemos venga vamos a empujar esto para allá no puedo ya e e e e e vale venga soltamos no 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 todo lo que estábamos haciendo es simplemente porque la tía tiene mala memoria por aquí no por aquí no es por aquí también así está la marca ya está joder venga cogemos venga cogemos agua con Wilson ay que agua marica ahora solo tres sillas de agua una venga 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 agua marica 2 3 3 ¡Ya dormí! ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Quién era esa? ¿Esa era la del comienzo? No me acuerdo donde era del comienzo ya, eh. ¡Oh! 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 No cada día uno de profeta en la gloria. ¡Oh! Creo que era el ánge. ¿LO la verdad es que eres única hermoso pero por ahora nos vamos a divertir juntos un poco de tiempo para el agua más tarde o no vamos a jugar un juego vamos a jugar un juego de riddles riddles? qué idea no no oh aquí está el problema detrás de ti está la puerta para la libertad pero solo será abierto si soltas mi pequeño puzzle y regresas a tu especial luego le daré este híbrido si obtengas el puzzle correcto salgas 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 vamos a empezar malo malo venga la silla es preciosa no no he terminado de ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? El rey nunca se siente con el hielo, pero le encanta la compañía del hielo. El pájaro no tiene nada que ver con el hielo, pero yo creo que le gusta acercarse a la suerte y sentarse junto al hielo. El hielo cree que el hielo huele de hielo. No podía verlos sentados juntos. El rey nunca se siente con el hielo, pero le encanta jugar con la compañía del hielo. El hielo huele de hielo? Bueno, no se siente muerto sentado en la izquierda. Mucho tan pedestal. El hielo huele de hielo siempre se siente junto al hielo. El hielo huele de hielo y el hielo están por allí. El hielo huele de hielo siempre se siente junto al hielo. Después de todo, se salió a la escuela juntos. El hielo huele de hielo siempre se siente junto al hielo. Después de todo, se salió a la escuela juntos. ¿Qué hago aquí? No tengo ni idea. ¿Qué es esto? No puedo no, yo tampoco puedo hacer ese hielo huele de hielo. Yo creo que no hay una de las cosas que me he encontrado. Seis bien que yo era algo que todo el hielo huele de hielo. Si no, creo que el hielo huele de hielo es un buen hielo. No hemos visto que no hiciste su hielo huele de hielo. No espero que te haya conocido. con el pájaro y aquí el conejo pero el conejo no podía estar al lado de este si no me equivoco y al lado de este tampoco entonces puede ser que tú seas el oso y tú el conejo algo así y ahora que hago tiro de esto no tengo ni puta idea voy a tirar a ver que pasa no tengo ni idea de que es esto vale y ahora nos tenemos que sentar allí y la hemos liado seguro la hemos liado compadre bueno por lo menos ya sé como es vale aunque nos mate ahora vale venga tenemos que quiere volver a intentar si claro claro venga vamos a voy a ya sabéis mi confiable papel vale y vamos a intentar adivinar son cuatro cuatro los que hay venga vamos a ponerlo aquí cuatro dos tres y cuatro y vamos ahí vamos a ir viendo esto porque hacerlo cuántas coño vamos vamos a ir el borde no tiene nada que ver con el borde pero escucho que él le gusta encargar peligroso como estoy sentado next to the fox o sea puede estar puede ser que sea aquí por ejemplo el son pero el son no ha dicho antes que no se sienta a la izquierda o como era pero claro a la izquierda del todo o sea puede ser sonro y pájaro por ahora el borde no tiene nada como que no se siente el borde no se siente y aquí el borde no se siente y aquí el oso por ejemplo no vamos a ver el borde nunca se siente con el borde pero él le gusta jugar en la compañía de el borde vale entonces sería aquí el pájaro y aquí el oso por ahora vamos a ver vamos a ver el borde el borde que ¿el borde? me bueno no No tendrías que ser muerto desde la izquierda. ¿Tú qué me habías dicho? El perro no tiene nada que ver con el perro, pero escucho que él le gusta encargar el peligro, como estar cerca del fox. El fox siempre ha odiado al perro. Nunca se sientan juntos. Vamos a ver. Esto no puede ser entonces. Hmm... A ver... Sería entonces... Me cago en la leche, ¿eh? El perro no tiene nada que ver con el perro, pero escucho que él le gusta encargar el peligro. Estoy en el piso de la boca. Sí o sí, eso sí. Y a la que dice este del oso, a ver... Nunca se sientan juntos, vale. Entonces podría ser... Aquí oso, aquí conejo... Pero... No, no, sería oso, conejo... Oso, conejo... Zorro... Pájaro... Creo que así está mejor. Creo que así está mejor. Mi amigo, el perro... Siempre se sienta cerca del perro. Después de todo, se van a la escuela juntos. No. No. Vale, voy... Voy a hacer lo mismo, voy a estudiar esto, ¿vale? Y ahora os lo enseño, ¿vale? Porque esto está claro que tiene mandanga. Un momentito. Ahora nos vemos. El perro nunca se sienta con el perro, pero él le gusta jugar con la compañía del perro. Conejo nunca se sienta con el pájaro. Conejo nunca se sienta con el pájaro, pero le gusta la divertida del oso. Vale. Yo creo que ya lo tengo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a darle... Después de estar aquí un ratito. Yo creo que sí. Si no, bueno, pues nos electrocutamos otra vez, ¿no? A ver, aquí tenemos conejo. Este está bien. Conejo, oso, sí. Pájaro. El pájaro con este. El conejo nunca está cerca del pájaro. Sí, yo creo que es así. Venga, va. Conejo, oso, pájaro. Sí, conejo, oso, pájaro. Vamos a ver. Si no, pues nada, pues lo haremos otra vez, ¿no? Ya está. Vamos a ver. Venga, vamos allá. Por cierto, antes de... Voy a buscar por aquí a ver qué hay, ¿no? Que no he buscado nada. Esto ve. No he buscado nada porque tampoco hay nada, ¿no? Nos sentamos. Bueno, venga. Vamos allá. Hold on tight, honey. Prepárate. Allá vamos. Venga. 3, 2, 1. Ah, hay dos escaleras. A ver, era así. Conejo, oso, pájaro, zorro, ¿vale? Ostras, los hemos dejado fritos, ¿eh? Levantarse. Y ahora... Me falta un poco de vida. Yo no sé si puedo asimilar a uno de esta gente, creo que no. No, parece que no. Nada. ¿Dónde coño estás, tía? A nadie le gustan los aguas fiestas. Bueno, tía. Vale, lo primero es coger mi arma. Que no sé qué hace aquí, pero la quiero. Lo segundo es coger... ¡Hostia! Hijo de puta. Lo que menos me esperaba, ¿eh? Vale. Toma, toma, toma. Dejadme que me cure. Vale, curado entero. Eh... Joder, no me esperaba los mamones estos, ¿eh? Tengo toda... Sí, tengo toda la energía, así que no hay problema. Espere, porque quedan otros tres, ¿eh? Ah, que no son esta gente. Vale. Vale. Vale, esta es escalera. Entonces, ¿ahora que nos tenemos que enfrentar a la tía esta o qué? No tengo todavía el poder, así que me imagino que nos podremos ir por aquí. No. No puedo irme por aquí. Vale. Ahí hay un botón. No me lo aguento. A pagar. A pagar. Chico sin mis poderes. Vale, ya los tengo. Desde aquí hasta allí. Ah, mira, esta es... Alice Angel. Un poco masquerosa. Y tú también. Vaya. Es que es una pistola. Un poco masqueroso. ¡Nos acaba de disparar! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No, mantendiste, amigo! ¡Esto va a hurtar! ¡Pero no! ¿Qué es una pistola? ¿Eso no vale? ¿Una ametralladora? ¿Y ahora qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dio! O... ¿Déjo que eres allá? ¿Déjame ir? ¡Mira que tú estás allá! ¡Déjame entrar! ¡Mierda! Necesito una cargada al máximo. ¡Oh! ¿Estás loca? ¿Estás loca, muchacha? Vale, ¿dónde puedo cargar esto? Eh, aquí cabía. Aquí hay comida, no hay para cargarla, vale. ¿Dónde está? ¡Va! ¡Va, vay, 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 vay. ¡Vay! Una pilita aquí, vamos. ¿Cuántas pilas me quedan? No sé cuántas me quedarán. Espero que sean muchas. ¿Dónde has pensado? ¿Dónde has pensado? ¡Sé que estás ahí! ¿Dónde has ido? ¡Vamos! ¡No quiero ir! ¡Ajá, ser hermoso! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Dónde está! ¡Vamos! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Vamos! ¡Que te calles! ¡Que te pierda un bastonazo que llevarás tú! ¡No! ¡Loca! ¡Dónde está esto! ¡Esto no es bonito! ¡Esto no es bonito! ¡Esto no es bonito! ¡Que pongo! Me gusta esto, supongo. ¿Tengo que subir allí, quizás? No, tengo que venir aquí. Claro, pero ¿cómo llevo aquí? Vamos. Baja. Baja. Vamos a ver. ¡Stop hiding! ¡Start dying! ¿Estás hiding from me? ¡Eso es precioso! ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Eso es precioso! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ahí estás! ¡No quiero ir! ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡No te salgas en mi espada! ¡No te salgas en mi espada, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Hajaja! ¡Puedo hacerlo todo el día! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Dame tu interior! ¡Para que de hiding! ¡Empece de morir! ¡No, no, no! ¡Musica! ¿Dónde crees que estás? ¡Tenido! ¿Dónde fui? ¡Vamos! 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 ¡A donde estés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero ir! ¡A donde estés! ¡A donde estés! ¡A donde estés! ¡No! ¡Estás ahí! ¡Eso es! ¡Predad! ¡Predad aún en mi espalda, amiguita! ¡Ajá, pico! ¡Ah, ah, ah! ¡Puedo hacerlo todo el día! ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Vamos a ver! ¡Ajá, ah! ¡Ah! ¡Eso aprecioso! ¡ givena de hiding! ¡Empece de morir! ¡Mierda! ¡Ahhh! ¿Dónde vas? ¡Eres un gran higiene! ¿Dónde vas? ¡Vale! ¡Vale! ¡A donde estés! La cuestión es, ¿dónde coño era para rellenar esto? ¿Dónde vas? ¡Aquí no es! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡No quiero ir! ¡Oh! ¡Me cago en la madre! ¡Venga! ¡Otra de esta! ¡Qué barbaridad! ¡Sabe que estás fuera de ahí! Vale, ahora tengo que subir por las cajitas, darle a la otra puerta y a ver qué pasa. Y bueno, bajaré otra vez a llenar esto, supongo. ¡Están ahí dentro! No tiene tan mala tontería después de todo. Vale, a ver qué tenemos aquí. Vale, se está abriendo. A ver qué pasa por abrirte. ¿Pues si sale algo o no sale algo ahí? Disipa a Alice. ¿No? No. ¡Esto no la disipa, niño! ¿Puedo? Ven, 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 a donde estés. ¡Eso es un gran demonio! ¡Soy fuera! Probablemente me he visto en la cajita. ¡Esto es! ¡Vámonos! ¡Ajáme, que es hermosa! ¡No quiero ir! No tengo ni idea de cómo subir y dónde está ella, eh. ¡Oh, eso es precioso! ¡Ah, bueno, claro! Subiéndome ahí y le podré dar la espalda. ¡Claro! ¡Tenido! ¿Dónde crees que vas? Ahora voy por aquí, tranquilito, claro. Y se acabó. Y se acabó. Pero se ha caído un poquito, que tampoco está mal. ¡Vaya, por Dios! ¡Ahí va! ¡Qué bien! Está quedado sin bala. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vaya. Bueno, entonces esta sí es amiga o esta no es amiga. Porque está claro que la que está muerta no lo era mucho. Y esta, debe ser vuestra. Audrey, conocerte a Tom. Él es mi protector. Mi amigo. Ambos llegaste aquí justo en tiempo. Ahora entiendo por qué no te gusta llamar Alice. La máquina crea muchas de las mismas formas, al menos en el exterior. En el interior. Todos son muy diferentes. Bueno, desde ahora voy a llamarte algo más que Alice. Eso solo no te sucede. Oh, ¿qué tienes en mente? ¿Qué tal... Allison? No es malo. Ok, voy a probarlo. Pero, solo si puedas decirme. ¿Qué en el nombre de Dios estás haciendo en el retratado de Wilson? Wilson, casi me olvidé. Tengo que volver de nuevo. ¿Estás locada? Wilson es nuestro enemigo. ¿Lo conoces? ¿Has hablado con él? I've seen what he's done. That's good enough for me. Look, it sounds like he has a plan to kill the Ink Demon. For good. And... I think he can help us all. I just... I just need to go back and hear him out. Well, if it's true, you'll both need as much help as you can get. The Ink Demon won't go down without a fight. Tom and I will gather some of our friends. Anyone who has left. Good luck, Audrey. You too, Allison. No sé yo, eh. No sé yo. ¿Y si me dan la ametralladora esta a mí? ¿Esta? ¿Me la da? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me la da? ¿No? ¿Acariciar? ¿En serio? Venga. Un lobo dice que es esa, eh. Venga, ahí te queda, lobo. Bueno, pues nada. Vamos allá. Buscar. Eh... Nah, no me voy a curar. Digo, si me falta más vida me curo, pero para la que me falta. La gente guapa domina el mundo. Si tienes ingenio y talento puedes colarte por algunas mendijas, pero con una cara bonita puedes abrir cualquier puerta. Mira tú que por desgracia es casi que verdad eso, eh, al 100%. Como yo, ¿vale? Claramente. La gente se anodilla ante ti. Te preguntan cómo te llamas, quieres que vayas a sitio, te piden que hable... La debilidad de cualquier persona son los labios bonitos que emitan una voz sedosa. A lo mejor hacer, me robaron la perfección y pienso destrozar este mundo putrefacto para recuperarla. Los ángeles son preciosos. ¡Los ángeles son preciosos! Ay, qué bien. Ay, qué bien. ¡Vale! El demonio de tinta intenta convencerme. Ahí todavía hay alguien sufriendo, ¿no? ¿A aquel? No sé si me tengo que esconder del bicho esta hora, ¿eh? Yo voy a suponer que sí, pero... No sé qué hacer. ¡Vale! ¡Vale! Bueno, pues ya estamos completos. ¡Vale! ¡Vale! A ver... ¿Nos ve? ¿Y qué pasa si nos ve? Vamos a esperar un momento para ver si aquí estamos protegidos, digamos, por el Wilson. Una leche. Vale, pues está claro, ¿no? Está claro, ese tío es malito para nosotros. ¿Dónde estamos ahora? Vale, estamos aquí en la parte esta. No me había dado ni cuenta de que había estas escaleras antes. Mira tú por dónde. A plena vista. A plena vista, Wilson. Nos falta vida, por cierto, ahora, ¿eh? Malo. Vamos a ver. Han pasado años y mi cara sigue siendo un misterio para mis compañeros de trabajo. No me conocen. Me evitan como si portase una enfermedad infecciosa o algo así. Al principio me ofendía, pero ahora me parece un regalo. Con el disfraz adecuado puedo fingir ser cualquier persona. Puedo pasar desapercibido y esconderme entre las obras de las paredes. Puedo ser un recepcionista, artista, productor o incluso un humilde conserje. Vale. Au. Allí no había para bajarme, si no me equivoco, ¿no? No. Y no tengo los poderes, así que eso ha sido una putada. Necesito comida, pero ya. Necesito comida, pero ya. Tengo menos vida que el que está ahí muerto. Ahora sí que voy a ir hacia atrás a por las máquinas de comida, ¿eh? Porque si no, no voy a... No voy a pasar de esto, vamos. No estaba la máquina de comida. Mira, ya de paso... De paso voy a encender la... La mierda esta. La voy a cargar, ¿vale? Y vamos a darle un poquito. Tenemos que estar muy cerca ya del final, ¿eh? Pero que muy cerca. No sé cuántos episodios tendrá esto, pero el 5 ya lo hicimos hace un rato. Vamos a ver, la comida... A ver, la comida... Bueno, espérate. Había café, café, café. Café era mejor que la comida. ¿Dónde estaba el café? A ver, ya no iba, creo. Café. Esto te llena entero, creo, ¿no? Sí. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Joder, con la mierda esta, coño. Desactivarse así, agüita, ¿eh? Bueno, dicho... Visto lo visto, hay que tener cuidado con... Con el que no está aquí ahora mismo. Vale, tendremos que esperar a que él pase. Y cuando pase por aquí, pues ya entonces... Entonces pasaremos nosotros. Ya está. Lo que no sabemos es lo que hay al final del pasillo. Ahí viene ya. Muchito de agua. Venga, vete por ahí ya, anda. Vamos a esperar un poquito más. Un poquito más. Listo. Un poquito más. Listo. no me jodas para que necesito ya lo hemos obligado ya lo hemos obligado madre mía no me ha dado vale entonces que lo necesito para estar por aquí arriba quizás o que por allí vamos a ver voy a mirar desde arriba para que necesito entonces llenar el arma a ver que tenemos aquí enfrente por ahí podíamos pasar por algún sitio no tengo ni idea juraría que no había sitio para pasar pero como he salido corriendo la verdad no me he dado cuenta vamos a tener que mirar otra vez o quizás es saltar esta parte a ver es por ahí a tomar por todo vamos a intentar cosas diferentes quizás sea por aquí ah no si no tengo poderes es verdad o sea sea lo que sea tiene que ser por aquí a ver que se vea el fondo desde aquí vale no estoy seguro pero parece que hay un callejón a la derecha joder pues si hay un callejón a la derecha no lo he visto nada antes venga vamos más rápido vamos 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 lo que no sé es como no nos ha dado antes sabes el tío he saltado y parece que con eso lo he esquivado muy pronto salió yo eh ah coño mira querida Alice no sé si leerás estas notas pero no voy a parar a dejártelas por todas partes de dejártelas por todas partes espero que algún día comprendas mis palabras y que tu locura desaparezca aún podemos encontrar un propósito en este lugar tan extraño y sombrío no nos han abandonado nuestra suerte para que busquemos la belleza ni ninguna otra cosa sin importancia hasta el corazón de una persona incompleta puede experimentar la felicidad no estamos perdidos solo esperamos a que nos encuentren además nos parecemos mucho nos han creado usando el mismo molde somos como hermanas te deseo toda la tranquilidad y sabiduría necesarias para que tu corazón se llene de felicidad seguiré intentando que me escuche antes de que sea demasiado tarde alguien a quien le importas voy a suponer que el da otra Alice vale, ahí comida no me hace falta, ¿no? aquí entero ahora mismo vamos a subirnos y vamos a ver vale ¿qué tenemos aquí? dicen que han matado a mi señor dicen que el demonio de tinta ha caído dicen que yo era falso profeta pero yo afirmo que mi señor sigue vivo afirmo que volverá y cuando lo haga más le valdrá andarse con cuidado señor Wilson ¿puedo escuchar un amén? ¡amén! vale, no voy a comérmelo porque estoy bien de vida vamos a ver ¿qué tenemos por aquí? baja, baja idiota caos en la madre que te parió bueno, pues ya nos falta un poquito de vida vamos a buscar aquí, por cierto no, no puedo buscar aquí examinar ah, mira vale para no irlo a la cajita de música bueno, ahora nos vamos a meter en mecánica toma vamos a ver no nos ha dejado bajarnos antes me cago la mano bueno, lo primero es meterse aquí y comerse esto entero toma ya y vamos a ver ¿qué tenemos aquí? vale eso ha estado muy bien eso ha estado muy bien me cago en la que te digo otra vez nos vamos a caer no, se da la vuelta vale venga a la tercera va a la vencida vamos allá vamos allá a ver tú tonta hay nada uf ¿hay otro por aquí? vale aquí ya no hay nada venga y para qué hemos pasado para acá ¿por qué hemos hecho esto? pero el otro sitio no se puede ¿por dónde está el tío ese? esto es para cogerle la vuelta al tío supongo coño, coño ¿qué ha pasado? vale vale no sabemos qué está haciendo pero por ahora no quiero ni acercarme nada 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 esconderse eso no lo puedo disipar así que ahí se va a quedar por lo menos la otra vez no me dejó así que ahí te queda vale tenemos que ir allí ¿qué coño? puedo pegarle o algo como va el tema no sé no sé bueno yo creo que voy a dejar el episodio aquí porque me está poniendo muy nervioso ya esta parte llevamos bastante tiempo jugado ya pensaba que ya podíamos llegar al final pero parece que no no sé dónde estará creo que está cerca pero lo voy a dejar aquí ¿vale? así que nada lo que digo siempre ya sabéis ¿vale? si os gusta el contenido general del canal estáis disfrutando con ello pues ya sabéis suscribiros darle like dejarme algún tipo de comentario y nos vemos en el siguiente episodio hasta ahora chau chau